Nos vamos urgente a la fría porque está Martín con una angelita, un arcángel. ¿Qué hace la fría? Me llama la atención, ¿qué hace la fría? ¿Reemplazará a Pampita en el jurado? A ver, a ver, adelante Martín, por el amor de Perón. ¿Cómo están chicos? Buenas tardes. Está por acá porque claro, estuvo recién en vivo en corte y confección, que estuvo muy bien Graciela. Me dijeron que está bajando del segundo piso. Estamos en vivo, perdón. No, le hagamos el ascensor. ¿Qué está dentro del ascensor? ¿Saldrá, saldrá? A ver. Chicos, se quedó en cerrar el ascensor. ¿Está bajando Graciela? Si te quedás en el hall, la agarrás. Sale, sale, sale. ¿Y arranca o no arranca? No es Graciela, no. Y Graciela Alfano. ¡Un aplauso! Buenas tardes. Estamos en vivo. Hay que ver José María Listorti, Denisse Dumas y todo el equipo. Yo vengo del tercer piso. ¿De qué piso, Denisse? Del tercero. Porque acá hay informantes que me dijeron. Está bajando Graciela, me dijeron. ¿Chato o Fede? Ni Chato ni Fede. No lo hicieron, no. Otro productor. Qué tremendos que son. Bueno, están los chicos. ¿Quién es? José, Denisse. Estamos todos. Sí, acá estamos todos. Ah, tiene un monitor enfrente. Tiene la televisión con un delay. Retorno para Graciela. Terrível. Grace, hola. Igual mirá cámara y escuchá el audio porque si no perdimos. Diosa. Chicos, el delay. Mejor no miro ahí. Sí, no, porque ya está tardísimo. ¿Cómo andás, Grace? Bien, muy, muy bien. Vengo de hacer corte y confección que salió lindísimo con todos vestidos icónicos míos de cuando fui Miss Argentina, Miss Belleza Internacional. Y realmente fue un programa maravilloso. Y bueno, siguen votando. Hacemos la promo, ¿no? Siguen votando que todavía esta mañana se vota en corte y confección. Total es todo de la familia. Que voten a su favorito. Escuchame, primero te quiero felicitar porque todavía no te hizo echar Janina. Estamos muy contentos por eso. Yo no tengo ninguna duda que no la va a hacer echar. Ya te lo dije. De hecho se va. Yo ya te dije. La propia se va de vacaciones. Si hay pelea la gana de Carlos. Deja su silla. Ah, no, no, yo no, es que no te puede echar Janina Latorre porque no es la dueña de Mandarina. Además sería una tontería echar a alguien que hizo un trabajo tan bueno como yo. Y no son tontos. No, eso está claro. Pero se llevó puesta a Necky Galotti. Me lo digo sola ya que nadie me lo dice. Anansi Pasos y alguien más que no me acudió. Sí, nos las estás comparando. Vamos a Evelyn. Se llevó tres. Yo nunca entiendo. Yo, José, no entiendo bien qué quiere decir se llevó puesta. Que hubo un enfrentamiento. Ella se puso de culo. Y en un momento no lo dijo expresamente. Pero dijo o ella soy yo. Y la producción claramente eligió por ella. Algunas lloraron y salieron corriendo directamente. Ay, qué tremendo, lloraron. No, 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 yo no lloro. Yo no soy una chica que llora y salga corriendo. Y además yo nunca tuve un enfrentamiento. Para mí esto no son escaramuzas, no son enfrentamientos. Ajá. ¿Y qué opinás? Que hoy lo he tocado en el AM. Lo estamos acá debatiendo. Este enfrentamiento que tuvo Fernanda Iglesias con Karina la princesita al aire. Sí, lo estuve viendo, obvio. Pero, Fernanda, ¿estás ahí? Sí, es acá. Sí, está en la iglesia, ¿no? Sí, estoy acá. Uy, la de Karina tiró. Decímelo en la cara. Sí, tiró la de Karina. Claro, este pobre, vení, vení. Este pobre no tiene... ¿Estás escuchando? Siempre su madre ya sale, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero por qué estoy diciendo a Karina la princesita con tu panelista, loco. O sea, está bien que tenga un delay, pero... Así arrancó, Matías, sale, chicos. Fernanda, yo te... Ojo, Matín. Tremendo. Fernanda, está colorado, Martín. Se pone nervioso, miren. Sí, para que se ponga incómodo, Martín. No, que es mucho. Es mucho. Matías decía lo mismo. Es un ícono sexual, es como... Ay, Dios mío. Este es un momento bizarro, si los hay. Sí, yo creo que tengo fiebre ahora, no sé. Como de repente, 42 grados, ¿no? ¿Vos estás en pareja, Graciela? ¿Le estamos sacando protagonismo a Fernanda Iglesias? Perdón, perdón. ¿Eh? ¿Vos estás en pareja? No, vos estás soltera. Yo soltera, obvio. Ay, ya saben los dos. Su estado... Perdón, ¿y te sigue gustando los chicos menores de edad que vos? ¿O estás buscando uno de tu misma edad o más? No, no. No, quiero decirte, José, que a mí no es que me gustan los chicos menores o de menor edad, sino que me gustó Matías Salé. Y después, cuando se fue Matías Salé, me gusta ahora, me gusta un señor de mi edad. Ah, mirá, ya cambió. ¡Chao, Matías! ¡Chao! O sea, 40 y pico. ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, 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 chao! Un placer, ¿eh? Ahora que los quise muchísimo. Bueno, para, te retomo el tema de Fernanda Iglesias, que vas a hablar. Acá está Fernanda. Sí, estoy acá. Che, pobre Fernanda Iglesias es su momento. Está todo bien. Le está jorobando el momento a Fernanda, que es muy importante. Fernanda, yo, a mí no me quedó clara una cosa, porque viste que en LAM es como que los temas empiezan, pero no siempre terminan. Vos le pegaste a Andrea Taboada, digámoslo así, le diste un bife a Taboada. Acabo de decir que me iba a llevar el secreto a la tumba. O sea, la cascaste. Dios mío. Ya no sé qué decir. Pero no, tenés que... Ya hablé tanto del tema que ya no sé qué decir. No, sí, sí. Se puede pasar. Pero, ¿qué opinás del enfrentamiento de Tarina con Fernanda? Decís sí, no, ¿qué te pasó? Y bueno, hoy lo que se vio es que un poco... No es que arrugaste, Fernanda, pero fue raro, porque medio que te prepeó y vos sos una chica como power, como empoderada, y vos no te achicás. ¿Por qué te achicaste? Yo te vi como un poco que te achicaste hoy. No, lo que pasa es que no quería pelear. ¿Qué te pasa con Karina? No quería pelear con ella. Si uno no quiere, dos no pelean. Pero eso, justamente, ¿le tenés como miedo? No, totalmente. Pero, ¿qué te dio? ¿Por qué con ella no? Es como un respeto especial. Porque ya la he visto pelear con otras personas y me doy cuenta que manipula mucho la información para acomodarla a su interés. Se victimiza y entonces, yo no soy así, no puedo manipular la información. Yo voy directo, te digo, peleo, discuto y chao, no tengo esa estrategia, ¿entendés? Entonces, la verdad que no tenía ganas. Y tengo derecho a no tener ganas. Igual le dijo, le volvió a decir, sí, opino que sos una... Claro, le volvió a decir lo que ella quería que yo le diga. Se acabó. Lo que pasa es que, no sé, el editado que incluía, pero, digamos, en toda la conversación yo le dije todo lo que le quise decir en una buena manera y chao. Pero, bueno, evidentemente se esperaba que yo grite a los cuatro vientos, no sé. Claro, no, no. Sí, pero ¿vos creés que esto se termina con esto que vos diste por terminado? Que ella me dio como que... Porque vieron que apareció una nueva Karina, la princesita. Primero era como que era muy light. Yo le dije, se convirtió en Frozen, ¿viste? Como una cosa, porque agarrarse con vos, pelearse con Fernández Iglesias, no es una pavada, no es que eligió una facilonga. Y que vos te calles es como power también para ella. Es Frozen, te juro. Porque ya había hecho llorar a Marina Calabrón intruso, Graciela. Yo no creo que sea una nueva princesita. Yo creo que es la misma de siempre. El tema es que antes no se mostraba. Y esto pasa mucho en el bailando. Arranca un personaje que no lo conoces mucho y, uh, wow. Mirá lo que era. Mirá lo de la bomba tucumana. Claro. Que no tiene nada que ver con lo que era. Viste, vos escuchás sus canciones, las bailabas en el casamiento y cuando las conoces en persona es esto. ¡Ay, le dio miedo! Es fuerte, ¿no? Vos decís que estamos descubriendo una especie de maleficient. Ahí abajo. Amorosa. Como divina. ¿Viste? Perdón, tenés algún toque con Disney y vos... No sé ni malefica. Está como entoncada. Yo soy Coco, la abuelita. Lastimosamente no. Se está preparando porque va a ser abuela dentro de poco. ¡Graciela! Ya este mes, ya en diciembre. Vos sos tremenda, Marcela, ¿eh? Porque lo tenés a Gonza ahí con vos todos los días. Está nervioso. Vos sabés más que yo porque lo ves todos los días. Lo amamos. Le cuentan a la gente que el hijo de Graciela Gonzalo trabaja con Marcela y con Maxi Leñani en el canal de la ciudad, el programa que tiene en la mañana. Sí, hace dos años que trabajo con él. Lo amamos, lo adoramos. Es divino. Todo lo que pueda decir de Gonzalo es poco. No parece hijo de Graciela. Me quedo corta. La verdad que hiciste algo maravilloso con ese hijo. Te felicito, Graciela, de todo corazón. Te lo digo porque es un tipo divino. Divino, divino. Que bueno, que va a ser papá por primera vez. Ahora, fin de diciembre, va a tener una nena. ¡Ay, qué lindo! Y bueno, lo demás que lo cuente ella. Nina, Nina. Uno que conoce a Graciela, por eso me tomo la teniente de hacer el chiste que hice recién. Saben que ella tiene un costado así polémico y jode, pero en la casa es una leona con los hijos. Es una madre que no coincide. Vos decís, no, no puede ser. Está siempre frívola con el tema, a lo mejor, del peinado, de la estética. Y siempre peleándose. Y no, en la casa es otra cosa. Si yo no supiera que la mamá de Gonzalo es ella, quisiera conocerla. Claro. Porque la verdad que es... Lo que él dice de la madre. No, no solamente lo que él dice, sino cómo es él. Sí, total. La verdad que, bueno, ya te dije un montón de cosas. Marcela, qué lindo lo que dijiste. No, pero es muy lindo lo que dijiste porque tiene una profundidad también tus palabras, José, que vos me viste desde otro lugar más allá de esto, que es un poco lo que hacemos, el espectáculo, los contenidos. Y es que cómo me gustaría conocer a la madre. Y yo creo que es eso lo que no mostré y que se tiene que empezar a conocer y a ver de alguna manera que es esa mamá que pudo dar ese hijo a la vida, ¿no? Que a mí me enorgullece muchísimo lo que me estás diciendo. La verdad, me emociona. Es que tenés que estar muy orgullosa. Mal. Muy orgullosa porque uno se topa con gente todo el tiempo en los trabajos y hay pocas personas tan respetuosas, tan íntegras, tan ubicadas, tan profesionales, como tan dulces, tan cálidas. Y siendo hija de alguien tan grosso. Porque realmente los hijos de alguien tan grosso, puede ser. Podría seguir eso. Se aprende el... ¿Cómo se llama? Gonzalo. Tus hijos son, viste, es como... Y además es muy... Vos decías, Graciela, tengo que mostrar ese costado. Tus hijos lo van a mostrar. Sí. Vos quedate ahí tranquila porque ya se empieza a ver a través de ellos. Cuando yo empecé a trabajar en el Canal de la Ciudad, no lo conocía, pero él ya estaba, ahí lo estamos viendo en pantalla, y me dijeron, no sabés lo que es, Gonzalo, el hijo de Graciela Alfano. Es un amor. Y además de todo lo que dice Marce, es muy buen periodista de deportes. Aparte profesional. Aparte es muy buen periodista. Sí, muy bueno. ¿Y qué dice Graciela? Claro, para que iba a escuchar a la Graciela. La ama. ¿Qué pasa? Hay un homenaje... No vi en rutina homenaje al fan hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Se lo merece, se lo merece. Hay un homenaje al fan, no me enteré. ¿Qué pasó? José, estoy realmente muy emocionada. Todos estamos orgullosos de nuestros hijos, ¿no? Pero cuando personas así como ustedes, que están en el espectáculo, que conocen mucha gente del espectáculo, y me hablan así de mi hijo, la verdad, me hace pelota, de verdad. Me salí de Graciela Alfano. Estoy como la abuela de Oquiato, ¿viste? Me puse en mamá. Ya podía ser un papelón en cualquier momento. Esa es profesional. Esto todo mal. Grace, vos recién decías que no nunca mostraste ese costado. No quisiste, no se dio. ¿Por qué los que te conocemos sabemos que sos una madre espectacular? Y los que no te conocen, o no conocen a tu hijo, dicen, como decía recién Graciela, quiero conocer a esa mamá. ¿Por qué no le mostraste ese costado? Y porque tal vez, viste, que cuando se pide un determinado personaje, José, y ese personaje funciona, uno como que queda con esa máscara en la cara, ¿viste? Y tenés que ir cambiándola, yo supongo, de a poco, o cuando se dé el momento, ¿viste? Que tal vez el momento es ahora, ¿no? ¿Te puedo decir algo, Graciela? Hay un cambio importante en mi vida. Yo les digo que estoy... Yo me acuerdo cuando hacíamos, este es el show también, me parece que fue un gesto de generosidad de tu parte, porque vos siempre decías que tus hijos eran muy perfil bajo. Y me parece que vos optaste por no mostrar esa parte para preservarlos también a ellos, ¿no? Era como, nunca abriste esa parte, porque siempre decías, a ellos no les gusta, ellos no quieren venir, o si vienen no les gusta salir en cámara. Entonces, te guardaste esa parte para vos para cuidarlos también un poco a ellos, me parece. Sí, Denise, lo que decís es cierto. Es esta visión que tenés también como mamá, ¿no? Y que te conozco, que sos una chica tan profunda. Esto que se ve como el brillo, como lo que uno ve de una estrella o de una figura importante, lleva también como consecuencia sufrimiento. Hay momentos en que uno sufre, muchas veces me he ido a mi casa llorando, malo, qué sé yo, ¿viste? Estas cosas que pasan hasta que uno se va haciendo como fuerte, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, le quise evitar eso a mis hijos, que fueran víctimas de críticas o de, bueno... Grace, te saludo a Barbie. Mirá qué lindo, estoy viendo la foto. Te pregunto. Pero que estoy así... Ah, porque está llegando así como decote porque lo estoy diciendo. No es divino. Fuera de como madre, que ya sabemos que sos una leona total, ¿cómo te imaginás como abuela? ¿Cómo te imaginás con Nina? Mirá, lo que me imagino de Nina, porque ustedes piensen que yo fuera la abuela de ustedes. ¿Vos sabés esa nena cuando diga las historias de mi abuela? ¿Qué voy a hacer yo? Sí, va a ser lo madre de hijo varones. Lo que va a contar. Entonces yo digo, todo lo que para mí de pronto me dio vergüenza, o qué sé yo, para ella va a ser divertidísimo. Pero hay que entender que las chicas ahora, ¿viste? Las mamás nuevas tienen como... Tienen sus historias y están... Y hay que hacerle caso a las mueras. ¿Viste? Si van descalcitos, si comen con la mano, lo que le tenés que dar, comidita orgánica, nada de darle cosas que no van, caramelos, chocolates, cosas que las abuelas compramos. Las abuelas están para malcriarlos a los nietos. Sí, sí, sí. ¿Vas a dejar que te diga abuela? No, pero como abuela no lo vas a hacer. ¡Bravo, José, bravo! Yo cuando le dejo a mis hijos, a mi mamá, está para que le den la galletita que no pueden comer, el chocolate, el chupetí, el helado, porque está para eso la abuela. Para malcriarlos. Para malcriarlos. Déjame sumar a lo que dice José, que ya Gonzalo ya está preparado y está contento con que vos te encargues de eso. Bueno, ya me lo ha dicho. ¿Ah, lo dijo? Yo creo que sí. ¿Ah, lo dice? Sí, sí, lo dice. ¿Vas a dejar que te diga abuela? Estás habilitada para el chocolate, para todo ya. Ah, que me diga como se... No, porque dice Susana porque a uno le dice Kika. A mí me diga como se le da la gana. Kika, no le gusta que le digan abuela a Susana. Sí, pero muchas veces... Y a Moria tampoco. Ah, es verdad, es verdad. Le dice Kika. Pero yo no sé, a mí me da lo mismo. Que me diga como se le da la gana. Cualquier cosa que salga de esa boquita divina para mí va a ser Cantos de Ángeles. Qué bueno. Graciela, no te molestamos más, ¿eh? Estoy chocha. Te agarramos y se te nota. Estoy chocha de chocheando. Sí. Estoy chocheando. Está muy bueno. Chicos, esto por favor, bórrenlo. Que nada que dije en esta nota se ha tomado en mi contra. Se lo pido, por favor. No, todo a favor. Está todo grabado, todo grabado. Y todo a favor. Este aplauso, Graciela, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias a la tira. Los quiero un montón y los felicito por el programa. Te esperamos acá un día, ¿eh? Cuando quieras. Te esperamos por acá. Martín, ojito, ¿eh? Alejate que está enamorada de un señor. Chau, Martín. No, se olvidó algo. Vení, vamos arriba un segundo. Chau, chico. Chau. Chau.